¡Oh! ¡Vamos! ¡Inventemos un musical! ¿Qué tienes en mente, Elmo? Todavía nada, Velvet. Elmo debe pensar. Y sí, y sí. ¡Ah! ¿Qué tal si Elmo fuera un ave? Sí, Elmo, ave. Y la historia de hoy es... ¡El musical del ave! Esa idea es muy elevada. Gracias, Velvet. ¡Oh! ¿Y qué tal si tú fueras un ave también? ¡Sí! Solo agita tus alas así, igual que Elmo, ave. ¡Tuik, tuik, 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 tuik! ¡Sí! ¡Vamos, pajarito! ¡Vuela con Elmo! Volar alto, volar bajo, volando, Elmo va a viajar. ¡Niños! ¡Niños! ¡Oh! ¡Nuestra mamá nos está llamando! ¡Será mejor que volemos al nido! ¡Vamos! ¡Volar alto, volar bajo, volando, Elmo va a viajar! ¡Hola, mamá pájaro! ¡Justo a tiempo! ¿Podrías sentarte sobre este huevo mientras voy al supermercado? ¡Nos quedamos sin gusanos! ¡Oh! ¡Pero mamá pájaro, queremos volar! ¡No tomará mucho tiempo, pequeño! ¡Solo mantén el huevo caliente y no dejes el nido! ¡Adiós! ¡Apresúrate, mamá pájaro! ¡Date prisa! ¡Hola, Elmo! ¿Quieres ir a los bolos? ¡Ah! Elmo no puede. Elmo debe sentarse sobre este huevo. ¡Ah! ¡Qué lástima! Sentarse sobre un huevo no es divertido. Elmo quiere ir a jugar, más debe cuidar tu nido. ¡Hola, Elmo! ¿Quieres jugar minigolf? ¿Minigolf? Es el juego favorito de Elmo, pero Elmo debe estar sobre este huevo. ¡Lásima! Sentarse sobre un huevo sin mover las alitas, Elmo no puede hacer sus cosas favoritas. ¡Hola, Elmo! ¿Quieres bailar un poco? Elmo no puede dejar el nido. No es necesario. Este es un baile que haces en tu nido. Y se llama el baile del huevo. ¿En serio? ¿Cómo es? Empollar un huevo no es fácil de hacer. Debes mover tu pico, no dejarlo de mover. ¡Mueve el pico! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! Sentado ahora en tu huevo, sácalo a pasear. No tienes que salir, te debes balancear. ¡A balancear, no! A un lado, al otro, a un lado, al otro, a un lado, al otro. ¡Ay, no! ¡El mono puede balancearse! ¡Debemos encontrar el huevo ahora! ¡Vamos, pajarito, a volar! ¡Sígueme, pajarito, por aquí! ¡Encontremos ese huevo! Y el ganador, al premio por la sandía más inusual de la feria del condado de Kikiriki es... ¡Kikiriki, es verde con motas púrpura! ¡Esta es la sandía más inusual que haya visto en toda mi vida, sí señor! Lo siento, señor gallo, pero esa no es una sandía. ¡Pero claro que es una sandía! Amigos emplumados, no creerán lo que verán. ¡Aquí hay una sandía que el premio va a ganar! ¡Pero las sandías son grandes! ¿Habían visto una tan pequeña? ¡No! Es la sandía más inusual que he visto jamás. La más inusual que hemos visto jamás. Las sandías son pesadas, no ligeras como esta, ¿no? Sí, es la sandía más inusual que he visto jamás. La más inusual que hemos visto jamás. ¿Las sandías tienen cascaro? Pues no que yo recuerde. Es la sandía más inusual que he visto jamás. La más inusual que hemos visto jamás. ¡Eso no es una sandía, es un huevo! ¿Qué? ¿Un kikiriki qué? Un huevo. ¿Un huevo? ¡Ajá! Pero este es el concurso de la sandía más inusual. No el concurso del huevo más inusual. Por lo tanto, este huevo queda descalificado. ¡Fuera de aquí, huevito! ¡Mamá, no se lo arroje! ¡Ay, no! ¿Dónde caerá ese huevo? ¡Vamos, pajarito! ¡A volar! ¿Ah? ¡Oh! ¡Ah! ¡Siga lo tanto, pajarito! Aquí tiene, señora, su sombrero de número cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco huevos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco plumas. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco listones. ¡Ah! ¡Póngalo en mi cuenta! Creo que se ve mejor en su cabeza. ¡Véalo usted misma! ¡Ah! ¡Me veo increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me siento bonita, muy bonita, con mi sombrero de cinco. Ya a ver, con cinco huevos, cualquier pata lo quisiera tener. ¡Cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac! ¡Disculpe, cuac, cuac! ¿Quién es esa pata que veo aquí? ¡Cuac, cuac, cuac! ¿Quién tan bella podría ser? ¡Cuac, cuac, cuac! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Seis! ¿Seis? ¿Cómo que son seis? La señora Pate tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis huevos encima. Y uno de ellos le pertenece a él. ¡Pero este es un sombrero del número cinco! Por favor, no pierda sus plumas, madame. Yo puedo arreglar su sombrero. ¿Cómo? Pues haciendo una resta. Simplemente quitaré el huevo sobrante. Si a seis huevos le restamos un huevo, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco huevos. ¡El huevo de Elmo! ¡Vamos, pajarito! ¡Ayuda a Elmo a encontrar el huevo! ¡La tengo! ¡La tengo! Lo siento, señor lanzador. Ese es el huevo de Elmo. No, es una pelota de béisbol. ¿No puedes ver que estamos en pleno juego? Jugar, jugar, no hay tiempo de charlar. Jugar, jugar, el balcador ya va a bajar. Pero las pelotas de béisbol son blancas. Y este huevo es verde con motas púrpuras. Ay, ¿a quién le importan las manchas? Mientras podamos jugar béisbol. A jugar ya, el juego va a comenzar. A jugar ya, a pitcher tira ya. ¡Aquí va! ¡El mono puede mirar! ¡Strike uno! ¡Ay, no! ¡Aquí va otra vez! ¡Señor lanzador! ¿Qué? ¡No lance el huevo! ¡Ay, cuántas veces tendré que decírtelo! ¡Es una pelota, no un huevo! Pero las pelotas son redondas. ¿Qué quieres decir con eso? ¡Yo sé! Creo que lo que Elmo quiere decir es que esto tiene una forma ovalada. Y que la pelota de béisbol tiene una forma redonda. Como esta pelota. ¡Guau! ¡Sí! ¡Miren eso! ¡Nuestra pelota! Lo siento, amiguito. Aquí tienes tu huevo de forma ovalada. ¡Atrápalo! ¡Oh, no! ¿Ahora dónde está el huevo? ¡Qué frustración y desesperación! ¿Cómo recuperaremos tu huevo? Primero, Velvet debe subir el telón. Elmo no encontrará el huevo si no puede ver nada. ¡Oh! Tal vez tengas razón. ¡El huevo está devuelto en el nido! ¡Sano y salvo! ¡Ay, no! ¡Está roto! ¿Qué dirá mamá pájara? ¡Ya llegué, Elmo! ¿Cómo está nuestro huevito? ¡Pájara! Elmo, Elmo lo siente mucho, pero el huevo, el huevo... ¡Terminó de empollar! ¿Terminó? ¿Pero no está roto? ¿Por qué estaría roto? ¡Oh! Saluda a tu hermanito menor, Elmo. ¿Hermanito? ¡Oye, Elmo! ¿Ahora ya puedes jugar minigolf? ¡Oh, no te preocupes, Elmo! Puedes ir. Pero... ¿Sí? Tal vez después. Sí, sí. Elmo prefiere quedarse a jugar con su nuevo hermanito. ¡Ah, como quiera! Quedarse en el nido es lo más divertido cuando Elmo está sentado aquí contigo. ¡Esa fue una historia excelente, Elmo! Gracias, Velvet. Oh, y gracias a ti, pajarito, Elmo no podría haber imaginado esta historia sin ti. ¡El musical de Elmo fue! ¡El musical de Elmo fue! ¡Yay, sí, no! ¡Yay! ¡No! ¡No! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí!